Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La rivalidad y la envidia forman parte de la naturaleza humana. La rivalidad la vamos aprendiendo desde la infancia, con la llegada del primer hermanito, o al darnos cuenta que competimos con otros por el amor de mamá y de papá. Por eso, rivalidad, envidia y competencia son tres palabras que van de la mano y que podemos poner en el mismo paquete. Competimos y rivalizamos por obtener reconocimiento, por ser vistos y valorados, por ser los mejores y los más amados. En la vida necesitamos la mirada y la aprobación de los demás, pero sobre todo de aquellos que nos ayudan a definirnos, como por ejemplo nuestros padres o nuestros mentores o jefes o aquellas figuras que son de autoridad para quienes queremos ser indispensables y además queremos ser reconocidos. Nosotros los padres somos los que vamos fomentando la competencia y la rivalidad a través de las comparaciones y más tarde con la exigencia de una vida competitiva basada en resultados, a la que además todos estamos expuestos. Esta se vuelve una constante casi permanente. Las personas que viven todo el tiempo comparándose con los demás acaban volviéndose destructivas al dejar de ver lo bueno que hay en ellas mismas y deseando siempre algo que creen que no tienen o que creen que no pueden lograr. La búsqueda desenfrenada del éxito nos obliga a llevarnos por delante a todo aquel que se pueda interponer en el camino. Las personas que no piensan como yo o que desde mi perspectiva representan una amenaza para alcanzar los objetivos que yo me he propuesto se convierten en un rival al que hay que desmantelar. Por otro lado, la envidia es considerada incluso uno de los siete pecados capitales y surge principalmente de la carencia, de no poseer lo que uno desea mientras que otra persona sí lo tiene. Además, se refuerza con las comparaciones del por qué tú sí y yo no. Y aunque parezca curioso, la envidia no siempre se centra en desear lo que tienen los otros, sino también se manifiesta en desear que el otro deje de tener lo que ya es suyo. Entonces, esto se vuelve una inagotable y permanente fuente de hostilidad hacia el envidiado y si además se trata de dos personas que viven bajo el mismo techo, como pueden ser los hermanos, las parejas o inclusive los compañeros de trabajo, la envidia se vuelve un veneno que nos vamos tragando a sorbitos todos los días. La competencia llevada al ámbito de lo social, específicamente en el ámbito del mercado y el comercio, se manifiesta en las rivalidades entre marcas. Por ejemplo, piense usted marcas de refrescos, hamburguesas, helados, coches, pañales, líneas aéreas, incluso maquillajes o en el mundo de la moda, solo por mencionar algunos. La verdad es que vivimos en una época donde la rivalidad y la competencia por el consumo son demoledoras. Las guerras y los enfrentamientos bélicos entre países también son muestras de las rivalidades. Si no, pensemos por un momento en algo muy actual, Rusia y Ucrania. Y aunque parezca muy alejado de nuestro tema de hoy, si profundizamos en ello, no lo es tanto. La raíz de estos conflictos de rivalidad y competencia nacen con nosotros, se desarrollan y se fomentan durante nuestros primeros años de la infancia. Y con el tiempo vamos perfeccionándonos en el arte de llegar primero, de ganarle al otro, de ser mejores y de no permitir que nadie se nos cruce en el logro de nuestras metas. Por eso es importante que recordemos aquella famosa frase que dice, la vida es un viaje, no una competencia.